La camioneta fuera de control cruzó a toda velocidad una transitada vía en Maine y se clavó contra un río. La conducía un hombre de 61 años que sufrió una condición médica que le hizo perder el conocimiento frente al volante y llevó al accidente. El vehículo empezó a hundirse, pero un valiente peatón se lanzó al agua y logró rescatarlo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.